Saludos es viernes 14 de octubre del año 2022 a este año le quedan 78 días Téngalo muy pendiente luna llena en la iglesia católica se conmemora el día de los santos calito calixto primero papa no es carlitos es calixto primero quien fue papa también ese nombre como que no se lo ponen a los papas en mucho Domingo Loricato y Santa Fortunata mártir se conmemora este 14 de octubre el día de las escuelas vocacionales de las fuerzas armadas y la policía nacional Un programa de educación técnica uno de los primeros programas de educación a personas militares o no militares para especializarlos en oficios de uso cotidiano Y quiero decirles que los graduados de las escuelas vocacionales realmente son personas con un alto nivel de compromiso capacidad y responsabilidad por lo que hemos podido ver Las escuelas vocacionales que le enseñan oficios como dijimos muy habituales Las escuelas vocacionales que No porque yo he visto gente de las escuelas vocacionales que son técnicos de refrigeración carpinteros albañiles gente que aprende cosas que son oficios que son básicos del día a día sin los cuales hay gente que puede estudiar cosas muy complicadas pero sin esas cosas básicas no se puede vivir Día mundial de la vista Ya tengalo pendiente día mundial de la vista Y también se conmemora este 14 de octubre el día mundial del donante de órganos Importante tener pendiente como dice un anuncio Un anuncio que lo personificaba yo a Manuel Serrat ¿Y qué? ¿Para qué llevarte tus órganos a la tumba? Déjalos aquí y darle vida a otros Un 14 de octubre de 1880 se firma en Puerto Príncipe un acuerdo de buena voluntad entre la República Dominicana y Haití Por la parte dominicana lo rubricó el entonces secretario de interior general Ulises Heró ¿En qué año? 1880 Carlos Sí Mira Hace dos o tres días tú has tenido una genial idea Y es ¿Cuál fue? Los comentarios sobre las efemérides He recibido No solamente Reportes de que le gusta sino La gente opina Pero bajo la sabia guianza del benefactor Y mira lo que nos mandaron No, es un invento tuyo Sí Entonces Tú estás leyendo Un acuerdo entre Lili y Haití Sí Pues mira El 28 de agosto de 1943 Una fecha muy posterior a esa Y una fecha muy cercana a 1937 En ese momento Trujillo estaba siendo hostigado por la comunidad internacional Por la matanza de los 12 mil haitianos Como fueron Como fue en 1937 La gente Dijo Se corrió la voz de que Trujillo Estaba siendo víctima de brujerías Y él se metió en miedo Y oye lo que él pasó Presidencia de la república Ciudad Trujillo Distrito de Santo Domingo 28 de agosto De 1943 Al presidente del senado Señor presidente Desde hace tiempo Se viene comprobando Que algunos elementos exóticos De los que vienen al país Elementos exóticos Exóticos Mira, mira que terminología Elementos exóticos Elementos refiriéndose a personas De los que vienen al país Por cierto Tiempo para trabajar en las empresas agrarias Corte de caña Practican clandestinamente Los bailes Orgiásticos Denominados Bougou Olua Los cuales son extraños Absolutamente a las costumbres Y a los gustos de todos los dominicanos Sin excepción Las disposiciones legales Que actualmente Pueden invocarse Para castigar a los autores De estas prácticas Salvajes No son suficientemente Severas Por lo cual Se hace necesario Dictar una ley Sobre esta materia Por cuyo imperio Esta práctica Se destierren Por completo Y definitivamente No solo porque así Los reclaman Las buenas costumbres De nuestro pueblo Sino Por el peligro De que No obstante La repugnancia Que los nacionales Manifiestan Por ellas Se Alimentan Favorecidos Por la ignorancia Y la superstición Dios Patria Y libertad Rafael Leonidas Trujillo Presidente De la república Estaba exhortando A legislar En contra De la brujería Y de las manifestaciones Así Bueno No hay Interesantes los términos Que lo utiliza Bien Pero Usted ve En estas efemérides Anualmente Hace mucho Yo no había No escuchaba La palabra Luá Antes era muy común Cuando tú hablabas De Las prácticas Del vudú En los campos No le decían vudú Es un lugar Sí Porque el lugar Es una acepción Que se utiliza También para referirse Al espíritu Que se le monta A la persona Que hace el vudú Así mismo Eso es Doctor Pero en las efemérides Nosotros siempre Encontraremos Muchos pactos Muchos intentos De acercamiento De limitación De fronteras Y muchas cosas Pero que Se va uno a la historia Y uno ve que Poco de eso Se ratificó Debido a que La parte haitiana Nunca mandó Representantes En muchos casos Pero es muy constante Uno no sabe Quizás lo más reciente Son los que han dado Algún tipo de resultado Pero ellos nunca Han reconocido Totalmente Lo que se le ha impuesto En 1946 Un 14 de octubre Un incendio Destruyó Casi En su totalidad La ciudad De Samaná 1946 1971 El general Ney Rafael Nibar Seijas Fue nombrado Jefe de la Policía Nacional En sustitución Del también Brigadier Enrique Pérez Y Pérez Por presión Internacional Para el desmantelamiento De la llamada Banda Colorado 1993 El líder Del partido Revolucionario Dominicano José Francisco Peña Gómez Responsabilizó Al presidente Balaguer De la canallesca Campaña En su contra Promoviendolo Como unificador Del país Con Haití Si ganaba Las elecciones De 1994 En el 2006 El Consejo De Seguridad De la ONU Aprobó Sanciones Comerciales Y armamentísticas A Corea Del Norte Por realizar Su primera Prueba Atómica Pero excluyó La opción Militar Corea Del Norte Se está aprovechando De la crisis Que no lo están Controlando Mucho Y está Armándose En una forma Inusual Si Corea Del Norte Y en 1774 Un 14 de octubre Se produce La primera declaración De los derechos Coloniales En América 1809 Por el tratado De Schombrum Napoleón Se anexa Vastas regiones Del imperio Austríaco En 1890 14 de octubre Nació Dwight D. Eisenhower 34º Presidente De los Estados Unidos De 1953 A 1961 Sustituyó a Roosevelt A Truman Sustituyó a Truman Y Presidió ¿Cómo fue primero que? No fue Después de él No, Nixon vino después de él Dwight Eisenhower Bien Un 14 de octubre Nacieron Las siguientes personas A ver doctor La gente que Nació un día como hoy El abogado Y deportista Juan Francisco Pueyo Pueyo Espérate 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 Que ahí hay dos Otras Hay dos Tuyos Vamos Usted los conoce mejor que yo Vamos a ver Mira Abogado y deportista Juan Francisco Pueyo No es Pueyo Herrera El médico No Sino el abogado Es hermano Son dos hermanos Pero Merece un comentario Tú sabes que en un país Tan Polémico En el que nadie ha salido ileso De críticas Esos hermanos Yo no sé cómo se la han ingeniado Para mantener una imagen Que nadie ha podido mantener De aceptación En todos los sectores de este país Cierto Juan Pueyo Ha sido Casi Advitan presidente De la confederación del caribe Con la aceptación De Puerto Rico Venezuela México República Dominicana Siendo dominicano Y Cuando se ha hablado De Cuba Colombia Y Panamá Piensan igual sobre Juan Pueyo Es decir Eso es el que cumple años hoy Juan Pueyo Que es abogado En el ejercicio profesional No ha tenido Sabes que los abogados Siempre tienen Casos ¿Verdad? No ha tenido Rechazo Y su hermano Es un fenómeno Que ocurrió En este país En donde un médico Político Porque él era social cristiano En los grupos estudiantiles Él era de la Del BRUC Ha podido En medicina En política Fue candidato vicepresidencial De Miguel Vargas Sí Y En el comité olímpico En todo Ha sido aceptado Yo quiero preguntarte Cuando una persona Logra Badear un pantano Lleno de lodo En el que es imposible Cruzarlo Sin ensuciarse ¿Qué Le ocurrió A los Pueyo Herrera Que lo hicieron? Mire Yo digo Que quizás Eso Es algo Que debería Analizarse Más profundamente Pero a mí Lo primero Que me viene a la mente Es El sentido De que no tiene Una vinculación A tiempo completo Con una organización Política Doctor Es decir Que son personas Que se deben más A su oficio Y a su sociedad Que es Que a lo que tiene que ver En lo que dice Una organización Tú dices que el principal motivo De contaminación De una figura Es su participación Porque de una vez Se polariza Lo que tú dices No Y se identifica Con intereses También No con una idea Doctor Porque realmente Los partidos Deberían ser sitios Donde la gente Se agrupa En torno A ideas Pero es Muchas veces Es agrupa En torno A propósitos Lo que hace Que la gente Vea con suspicacia Al miembro De un partido Pero mira La candidatura De Miguel Vargas Trajo mucha división De la sociedad De la clase política Sin embargo Juan José Joaquín José Joaquín Fue candidato Vicepresidencial Y trabajó Muy de cerca Con Miguel Vargas En el Aquí hubo Un juego ¿Verdad? Un juego Panamericano Sí En los Panamericanos Del 2003 Claro que sí Lo hizo con él Y nadie cuestionó La economía Ni la corrupción Ni nada De esas cosas Y El presidente Abinader Mantuvo a Juan Pueyo Presidente De la ciudad De la salud Y quiero que tú sepas Que esa Esa obra Era una De las que el PRM Tenía Para entrarle Al PLD Junto con Catalina Y con las obras Esas De la salud Y de las compras Obras grandes Pues mira Juan José Joaquín Aquí no hay problemas Lo confirmaron Terminaron Y el discurso De Abinader Sentó precedentes ¿Sabes lo que dijo? Los que tienen que estar Aquí no están Que fueron los ideólogos De esta obra Es la vez Que Abinader Les reconoció algo Al gobierno anterior Entonces Aprovecho El El cumpleaños De Juan Para decirte Yo creo que El comportamiento Primero Y La suerte También Hay que tener suerte Dice que Levantarse Trabajo Da mucha suerte Levantarse Temprano Da mucha suerte Dice También Como dice un amigo De nosotros Porque por ejemplo Aquí hay personas Que han tenido Una actuación Que se merecen Estar en posiciones Porque Juan Puello Está en la confederación Y José Joaquín El presidente De Y es una referencia Sin embargo Una persona Que debe de estar Hoy Sirviendo de árbitro De orientador En un área Tan peligrosa Y tan difícil Como la justicia Que es Suberoiza ¿Por qué el país No utiliza A subero? No entendemos Por qué También cumpleaños Alguien Ay mira Yo te quería hacer Ese cuento Hace mucho Dígame Abraham David Santa María Maggiolo Oh Mira Es un récord Guinness Petán tenía Un subdirector De radio Televisión Dominicana Que se llamaba Abraham G. Santa María De Morici Ese señor Era sobrino Era tío De un joven Locutor Que murió Recientemente Que se llamaba Abraham David Santa María Maggiolo Aquel se llamaba Abraham G. Santa María De Morici Este señor Solamente Lo recuerdan Porque rompió Un récord En cabina Horas Transmitiendo Está creo Que en Guinness Sí Él y yo Éramos muy amigos Y una noche Yo fui A recoger A un amigo Que era locutor En radio comercial Y que su Programa Terminaba A las 10 De la noche Esa persona Hoy es El doctor Abelardo Alfredo Hidalgo Una de las voces Más bonitas De esa época Alfredo Hidalgo Salía a las 10 Yo los recogía Esperándole en la casa Tú conoces A Bonetti A Este muchacho Que Que es del Ay Dios mío De Mario Mario Bonetti Sí Mario Ramón Bonetti Mario Ramón Mario Ramón Bonetti Vivía al lado Al doblar De De Radio comercial Que en ese momento Estaba en las Mercedes Casi esquina Eh A Chabela Católica Sí A Chabela Católica No A Chabela Y Pomeriño Entonces Yo lo esperaba Esa noche Se montaron En el carro Alfredo Hidalgo Y El señor Santa María Maggiore Santa María Maggiore Y se montó también Un joven Petro Macorizano De apellido Harvis Que estaban En la emisora Con papi Con Alfredo Hidalgo Sí Nos montamos Los cuatro Y Yo le dije Mira Nosotros vamos A estudiar Sí Sí Nosotros Queremos Subir Para allá Para Villa Subimos Y en el camino Me dice Este señor Detente Porque quiero Saludar Mi esposa Digo ¿Y tú eres casado? Me dice Sí Lo que pasa es Que la familia No me quiere Y estoy tratando De resolver Y por qué Dice Porque somos Muy jóvenes Entonces nos paramos En un lugar Cerca de donde Vivía La esposa De Santa María Pedimos Un refresco Entró Un señor Un señor Mayor Nosotros teníamos Pues Era el 60 61 Ajá Nosotros teníamos Pues 20 años Sí Entró un hombre Como de 60 años Fue al baño Y se fue Él se comunicó Con la muchacha Ella bajó Hablaron Que se yo Y tomamos el vehículo Y lo fuimos Y lo Guardamos el vehículo En En donde A la casa de Mi abuela Que vivía En la Juan Pablo Pina Cuando salimos Un vehículo Del servicio De inteligencia Militar Nos interceptó Antes de entrar El carro Al Al vehículo Y Nos apresaron Dos Se fueron En el carro Del CIN Y dos Nos fuimos En el mío Con un calié Adentro A donde Vamos Dice Dele por ahí Nos montamos Y el Conducto Salimos a la San Martín Pasamos por la Barra Payán En la Barra Payán Recordamos que estaban Leonardo Matos Berrido Luis Heredia Bonetti Y Maneli Gatón Estaban ahí Como nosotros No nos podíamos Detener Lo único que hicimos Fue saludarlos Para que ellos Nos vieran Ellos nos contestaron El saludo Fuimos a la policía Él nos condujo Por la México A la policía Y Nosotros cuatro Amanecimos En La policía En el cuartel De la policía Cuando Viene Cholo Villeta A Al grupo Pregunta ¿Quién tú eres? Le dice David Yo soy sobrino De Abraham G. Santa María de Morís Dice ¿Y tú? Dice Yo soy Jarvis Mi hermano Es coronel Dice Y Dígame los otros Los que son enemigos De Trujillo Aquí nadie enemigo De Trujillo Le digo a A Cholo Villeta Cuando Digo Usted no me pregunta ¿Quién soy? Dice Yo sé quién tú eres Tú eres sobrino De fulano De tal Que es mi amigo Pero aquí no hay amigo Dice Aquí no hay amigo El cuento es Que él dijo ¿Dónde está el viejo? Qué viejo El viejo Que andaba con ustedes Con nosotros No andaba El que entró Al sitio Donde ustedes Se bebieron Un refresco Resulta Que El viejo Entró al baño Y puso un letrero Contra Trujillo Y ese letrero Coincidió Con unos letreros Que aparecieron En los baños En los baños De la facultad De medicina De la UAS Entonces ellos Relacionaron Si los letreros Eran los mismos Y esas personas Se encontraron En un sitio Pues pertenecen Al mismo grupo Lo hicieron Con Aparentemente Con sentido Después de estar Como Hasta el día siguiente Nos interrogaron Etcétera Etcétera Yo personalmente Te confieso Que no conocía Cómo funcionaba Eso Retrataban A la gente El fotógrafo Luego lo mataron Porque dio a conocer La foto de Mesón ¿Te acuerdas? El hombre que aparece En una silla eléctrica A él Lo acusaron De traición Al fotógrafo En fin Ahí Conocí yo A David Santa María Mayor En ese episodio Oye También En esas Sin pautas Consecuencias Está Está de Cumpleaños Paíno Abreu Que es Ya un miembro Prominente Del sector Fuerza del Pueblo Paíno es Eh Dirigente En el Presidente De los Recursos Naturales De Fuerza del Pueblo Fermín Rodríguez José del Castillo Y Los propietarios De Las farmacias San Francisco Y Bianca Calicto de la Cruz Y Calicto Rodríguez Hoy es día De las escuelas Vocacionales De las Fuerzas Armadas Una institución Que enseñó Mucha gente Oficio Durante mucho tiempo Día Mundial De la Vista Y De los donantes De órganos De todo eso Se pobla mucho Pero llegó El gurú De los deportes De los deportes Bien Vamos a una pausa Día 위 Arquitecto de la Vista Gracias por ver si